hola hola gente que tal como están sean bienvenidos a un nuevo video más del canal gente quinto del día de la carrera heroica del nuevo dragón heroico benocolmillo ahorita estoy en la vuelta 13 nodo 4 con un team pool de solamente de tres horas y media para completar esta nodo luego se viene lo que es un otro otro tanto difícil porque son siete batallas de una hora con 20 minutos entre batalla y batalla y un tipo de recortar comida de unas tres horas bueno se hace lo que se puede gente ya voy a la vuelta 14 de la vuelta 15 este es mi cuenta del nivel 63 en mi cuenta al nivel 110 que es la principal ya estoy en la vuelta 14 para la vuelta 15 si le dije prioridad cuenta principal y bueno gente el día de mañana comenzó con la nueva isla de este evento maldición de la academia y en este laberinto si no vieron el vídeo donde mencioné sobre los eventos por este mes de septiembre hablé que iba a comenzar lo que era una nueva conexión para conseguir un nuevo dragón exclusivo de rareza mítica y se trata de la colección poción a la imagen ya para hablar de una vez ahí está por colección poción del 11 de septiembre al 10 de octubre y se colecciona posiciones maestras para obtener el nuevo dragón maestro de pociones encuentran los en los próximos tres hijos de laberintos durante la en los eventos de maldición en la academia y todos los santos bueno ya saben mañana comienza con la de laberinto vamos a conseguir en este laberinto lo que son estos artículos exclusivos que lo estoy mostrando a continuación esto lo vamos a conseguir en el laberinto las famosas posiciones maestras es lo mismo que le dije en descripción lo mismo colecciona posiciones maestras para obtener al dragón maestro de pociones encuentran las en la mansión de la academia y el evento de todos los santos bueno este es el nuevo objeto exclusivo y en este caso cuál es la colección ahorita ya se está mostrando una vez ya directo a lo que es la información ahí está para reclamar el nuevo dragón mítico maestro pociones vamos a citar lo que son 25 posiciones maestras el objetivo se llama colecciona posiciones maestras sí creo que se llama colecciona maestro de pociones ese es el nuevo dragón exclusivo maestro de pociones bueno ahí está lo que es la recompensa su 25 para reclamar el nuevo dragón exclusivo maestro de pociones dragón de raza mítica elemento alma elemento leyenda elemento luz y elemento felicidad felicidad o no creo que ese es el elemento sueño si a veces me equivoco con el elemento sueño y el elemento de felicidad pero si este es el elemento sueño este es el número exclusivo de la realeza mítica que vamos a conseguir lo que son sus artículos ya saben los artículos exclusivos de esta colección en las tres siglas laberintos que se van a venir desde el once hasta el diez de octubre en el siguiente objetivo se llama colecciona un elixir poderoso o convoca un elixir poderoso estamos 40 posiciones maestras nos van a estar dando lo que son 120 orbes de 120 no disculpen nos van a estar dando solamente 20 orbes de dragón maestro posiciones nos van a estar dando lo que es un cofre de ventajas sí y también lo que es una obra comodín mítica en el cofre de ventajas puedes conseguir lo que es una ventaja de fénix una ventaja de daño y una ventaja de salud y en este cofre de orbes comodines míticas puedes conseguir 100 orbes comodines míticas 50 orbes comodines míticas o 25 orbes comodines míticas y el último objetivo de esta colección maestro de pociones o colección poción necesitamos 55 posiciones maestras para conseguir lo que son 500 orbes de dragón maestro posiciones y gente 500 orbes la colección el objetivo se llama potencia tu dragón maestro posiciones necesitamos 55 posiciones maestras y como les dije no van a estar dando 55 no 500 orbes 500 orbes de dragón maestro posiciones para potenciar lo de con quienes estaríamos consiguiendo 520 por lo menos a dos o tres estrellas este dragón citó maestro posiciones como dije es el nuevo dragón exclusivo de esta colección por colección poción que comienza el día mañana 11 vamos a tener hasta el 10 de octubre ya saben las tres y los laberintos tenemos que conseguir lo que son estas posiciones maestras en la otra isla no lo vas a conseguir solamente en islas laberintos bueno que eso fue toda la información de esta colección maestro sin colección poción de nuevo era exclusivo maestro posiciones que les parece dragón vale la pena no quieren que se pueda conseguir de manera gratuita o vamos a necesitar lo que es comprar lo que son monedas adicionales ya monedas laberintos porque solamente en las islas laberintos son lo que vamos a conseguir lo que son estos artículos que son las posiciones maestro valdrá la pena por los por los este más que nada por los elementos bueno un dragón mítico siempre es bienvenido y bueno quién sabe más adelante de repente le agreguen alguna que otra cosa más al dragón pero bueno gente si les sirve el vídeo de hacer contenido por ese esfuerzo pues suscríbanse que el clima de los besos que está presionando está mismo dejando por eso le comparten activa la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que es un nuevo vídeo esto no es de su parte de canal para hacer más de transmisiones publicaciones se vienen nuevas informaciones se vienen nuevas conexiones aparte de esta conexión de poción del nuevo dragón exclusivo maestro posiciones que como dice comenzaría mañana hasta el 10 de octubre suelen venir nuevas novedades del juego nuevas conexiones y nuevos dragones a otra cosa es aparte del laberinto creo que también vamos a conseguir lo que es una nueva prueba si me estaba mencionando olvidado mencionar que va a haber lo que es una prueba para también poder potenciar aparte las 520 euros que vamos a conseguir en lo que es en esta conexión posición va a haber una prueba para también potenciar al dragón más opción así que traten de conseguir los 25 posiciones maestras lo más que puedan para que ya puedan avanzar lo que es esa prueba que comienza también el día de mañana ahí se los está poniendo la imagen y esa información también la encuentran en el fanpage si quieren saberlo y bueno gente abajo está lo que es el nifra peste y las páginas y las publicaciones de 70 las actualizaciones y bueno esta presión de esta presión es ver con los más vídeos como te comparten déjense por su like y suscríbanse y bueno suerte avanzando lo que es su carrera heroica llegando a la vuelta 15 consiguiéndose un dragón velno colmillo se pide su amigo master city chau a todos